A alerta amarilla se elevaron los municipios del sur de Sonora, desde Guaymas hasta Yécora, mientras que Hermosillo y municipios del centro y zona serrana se encuentran en alerta verde por la tormenta tropical Manuel. En las próximas horas se podría intensificar a la categoría de Huracán. Además, se suspenderán las clases en 10 municipios del sur, desde Cajeme hasta Álamos, como medida preventiva, informó la Unidad Estatal de Protección Civil. Asimismo, se informó que este jueves se suspenderán las clases en Cajeme, Chojoa, Benito Juárez, Navojoa, Guatabampo, Álamos, El Quiriego, Rosario de Tesopaco, Bacum y San Ignacio Río Muerto. Se espera que en las próximas 24 horas continúe ese impacte con las costas de Guasave, Sinaloa, pues cambió su trayectoria original que lo llevaba a Baja California Sur y ahora se dirige al norte de Sinaloa. La recomendación a la población en general es que se mantengan informados a través de los medios de comunicación sobre las condiciones meteorológicas, tener presente un plan familiar de protección civil y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¡Gracias!